Vean ustedes cómo están los barrios de Chivilcoy. Hoy, a pesar del trabajo de las autoridades, del trabajo de los vecinos, que ha sido intenso y mancomunado, los postes de luz y de teléfono están caídos. Hay más de 300 postes de luz todavía caídos en la ciudad de Chivilcoy. Eso explica por qué a 48 horas del tornado, todavía la mitad de la población de los 70.000 habitantes están sin luz. Chivilcoy